¿Qué es la denuncia de que el señor Villanueva, ex-premier de Ollantumala, como de PPK, estaba involucrado en Coimart? Y esto lo dicen año y medio después. Es decir, Odebrecht dosifica su información de tal manera que gana tiempo. ¿Gana tiempo para qué? Esa es la pregunta. Mire, obviamente acá manejamos dentro del marco de las hipótesis, ¿no es cierto? Porque eso se tendrá que investigar o en todo caso quedará ahí. Pero mi hipótesis es, y creo que ya muchos piensan igual, es que a Odebrecht lo que le interesa es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para transferir, vender todas sus propiedades, todos sus activos y luego olvidarse. Chao, Perú. Chao, Perú. Pero como somos tan inocentes, hemos aceptado que ellos paguen en 15 años. Cuando en 15 años ya no van a estar acá, simplemente. Pero lo más grave... La suma es insignificante en relación al daño hecho. Claro. Pero lo más inocente es que acá tenemos, si por ejemplo tú me debes algo, ya, me debes mil y yo te debo 900, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que se compense los 900 con 900 y al final solamente me debes 100 y sobre eso se puede hablar. Eso es lo razonable, eso lo establece el Código Civil, eso es una regla en las obligaciones. En este caso hay una obligación de pago. Si Odebrecht te debe, nos debe 610 millones y nosotros le tenemos 524 millones, se tiene que compensar ahí, pues. Por supuesto. ¿Cómo le vamos a entregar 500? ¿Por qué le vamos a entregar 524 millones y luego decirle, toma el dinero, tu dinero te entrego. Y los 610 me pagas en 15 años, si es que todavía vives. Entonces, eso ya es una burla total. Es que entiendo que en el acuerdo, y también es hipótesis, porque entiendo que el acuerdo también aborde ese tipo de cosas. Y sostiene, supuestamente, que no, me tienen que entregar lo que yo vaya vendiendo, me lo tienen que entregar, y yo les pago a ustedes los 610 en los 15 años. De acuerdo. Ahora, la denuncia de Villanueva, a mí personalmente, me ha parecido más una amenaza al señor Vizcarra. No hay duda. Porque es más o menos como decirle, fíjate tú, pa, ahí está. Acá tienes una cosita. Acá está la cabeza ensangrentada del señor Villanueva. De tu presidente del Consejo de Ministros al inicio de tu gobierno, de tu hombre de confianza. Te adelantamos, que tú has trabajado años con nosotros. Exactamente. Y podemos tener a la información privilegiada que podríamos revelar en algún momento, y tu presidencia podría caer de un día para otro. Exactamente. O me devuelve los 524 millones, me entrega los 524 millones, y las otras cosas que vengan en el futuro, conforme vendamos los activos, o tu presidencia peligra. Ese es el mensaje. Si esta hipótesis fuese cierta, entonces, o debería decir, gobierna el Perú. Por supuesto. Yo lo he dicho eso, y yo lo he dicho eso como hipótesis también. ¿Por qué? Porque, ¿en qué se puede sustentar el poder de José Domingo? ¿En qué? La prensa puede apoyarlo, está bien. Pero eso le puede dar, pues, para ser rebelde con sus fiscales superiores, etcétera. Pero no con el presidente del Poder Judicial, no con el presidente de la República. O sea, nadie le puede decir nada. ¿En qué se sustenta el poder? ¿Qué es lo que asusta a la gente? Y ese es el gran problema. La información. Ahora, en este punto del acuerdo también hay otra cuestión que se tiene que plantear, por lo menos. Porque eso ya no es parte del acuerdo, sino de una conducta posterior de ambos fiscales, de José Domingo y Vela, sobre todo. El acuerdo se suscribe y le tenían que entregar el dinero y todo, tal como con sus cláusulas. Pero, ¿qué pasa? La juez tiene la precaución de poner ahí unas condiciones en donde le dice, te entregamos el dinero siempre y cuando no tengas investigaciones y no tengas procesos. Es una salida genial de la jueza. Clarísimo. Clarísimo. Y solicita que se le informe. Hay unas debilidades enormes, pero por esa salida apruebo la actuación de la jueza. Perfecto. ¿Eso qué significa? Ya se ha dicho también algunos, pero todavía no se ha hecho con la total claridad. Cuando se dice procesos, mira, dice, te entrego siempre y cuando no tengas investigaciones. Ni procesos. Ni procesos. Ni procesos. Ya. No, perfecto. ¿Qué cosas son procesos? Procesos. Inicia el proceso con la participación del juez en la investigación. La investigación preparatoria da inicio al proceso y termina investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio. Ese es el proceso. Investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio. Ese es el proceso. Muy bien. Lo que está hacia acá, investigación preliminar, esas son investigaciones. ¿Qué? ¿Qué cosa dice la juez? Mientras no tengas investigaciones o procesos que son a partir de la investigación preparatoria. Vela, lo que ha dicho, mintiendo, es, no, la jueza ha pedido que le digamos si tienen otros procesos. Exacto. Y por tanto, yo respondo, le ha respondido la jueza. No hay proceso. No existe ningún otro proceso. Pero como bien ha dicho, ahí sí Ramírez dijo la verdad. El procurador Ramírez, que es el único denunciado ahora expresamente por el gobierno, en el fondo, porque es el procurador, por Porenko. Porque él sí dijo, un momentito, la jueza ha dicho investigaciones. Y procesos. O procesos. Exacto. Entonces, no tendrá procesos, pero sí hay investigaciones. Sí hay investigaciones, claro. Con lo cual, efectivamente, en la práctica lo que viene a hacer eso es decir, oye, un momentito, yo estoy homologando esto, o sea, estoy autorizando esto, siempre que no tenga tampoco una investigación. Si tiene investigación, entonces tengo que verlo más. Entonces, mire, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el informe que ha hecho Vela incumple su propio acuerdo. Claro, es falso. Más que su propio acuerdo, incumple la sentencia que tiene la calidad de jueza juzgada. Exactamente. Entonces, esa ya es también otra cuestión muy importante que tiene que ventilarse, que tiene que investigarse, porque no creo que él no sepa diferenciar una investigación de un proceso, pero no es cierto. Obviamente. Obviamente. Claro. Ya. Entonces, hay otras cosas adicionales que hemos solicitado en este escrito, pero probablemente, como dicen, ya no se van a ir. Obviamente, nosotros tenemos que ver en defensa de la institucionalidad. Obviamente, porque acá, y lo digo para todos los que puedan escuchar a través de este medio, a mí me han comprendido exclusivamente para debilitarme porque sabían que yo no iba a aceptar estas cosas. Claro. Pero aún con investigaciones por cuello blanco, por impedimento de salida y por lo que fuera, yo soy un hombre de fe. Y sé que Dios va a poner las cosas en su lugar tarde o temprano. Y si tiene que, tengo que pasar algo duro, también las sagradas escrituras dicen que Dios pone en sus peores batallas a sus mejores soldados. Entonces, me doy por bendecido, si es que algo grave me pasara, por defender al país, por defender los intereses del pueblo peruano. Muy bien. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer tenerlo aquí. Esto, amigos, que ustedes han escuchado, es imposible que lo escuchen en los otros canales porque aquí hay un tribunal, algo parecido al tribunal del santo oficio. Los que no concuerdan con ellos, sencillamente, son lapidados. Y nos parece que una parte importante del periodismo de hoy es escuchar a todas las partes, sobre todo a aquellos que nadie quiere escuchar, como ha sido el testimonio del doctor Galvez. Así que ha sido un gusto y un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Pausa y regresamos. Gracias. Chao.